Hola, hola, bienvenidos a The Origin Mission En primera persona, bien, estamos con un nuevo video, señores, con bastante noticias, bastante información Y como les dije hace algunos días, prácticamente ya por fin sacaron Origin Mission Que pues ya saben que es prácticamente el mismo CSGO pero mobile Entonces vamos a estar probándolo, vamos a estar mirando que tal está También recuerden que pues les voy a explicar como lo pueden estar instalando sin ningún problema, listo Entonces mucha gente ya notó que pues tenemos dos celulares acá en lo que sería el teclado Y les voy a explicar por qué tengo dos celulares al final del video, listo Al final del video lo van a entender Entonces acá prácticamente tenemos lo que sería el celular, el primer celular Y vamos a ver que tenemos Origin Mission Pues realmente la forma de descargarlo o instalarlo no es tan complicada la verdad Simplemente necesitamos tener lo que sería una VPN Les recomiendo lo que sería Panda VPN o también les estaría sirviendo Kiwi VPN Que pues tiene lo que sería el servidor de Tailandia Y como muchos saben pues este juego estaría saliendo en Tailandia Pues prácticamente ya estamos en esa beta, listo Entonces una vez activan lo que sería el tema del VPN simplemente lo tienen activado Y vamos a lo que sería la página principal de Origin Mission, listo Que acá pues tenemos la página principal, todos los links en la descripción Los estaré dejando para que pues puedan entrar sin ningún problema y de la forma más rápida Acá vemos efectivamente que tenemos un nuevo, una nueva imagen que dice Play Store Entonces le damos ahí a la Play Store Al momento de darle pues nos va a abrir lo que sería nuestra Play Store Y acá vamos a tener el juego de Origin Mission Recuerden tienen que tener activado el VPN para que les aparezca el juego A veces les va a parecer que pues su cuenta no está en lo que sería la región indicada O no está el país indicado ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a acá lo que sería la bolita, la bolita de tu perfil Le das ahí y le das a crear una nueva cuenta Con el VPN prendido le das a crear una nueva cuenta Y esa cuenta nueva que tú crees pues va a salir con lo que sería la región de Tailandia Entonces ahí si no vas a tener ningún problema también les recomiendo Como ya hemos visto en muchísimos juegos Borrar los datos de la Play Store ¿Cómo los pueden estar borrando? Vamos a configuraciones Y acá en configuración vamos a lo que sería aplicaciones Buscamos administrar aplicaciones Buscamos lo que sería la Play Store Vamos a buscar la Play Store Y le borramos prácticamente el caché y todos los datos a la Play Store Para que no queden grabados en nuestro país Y pues así podamos estar jugando lo que sería este juegazo de CSGO Mobile Que por fin ha salido Entonces buscamos acá Play Store Y ahí pues tenemos la opción de estar borrando, limpiando nuestros datos ¿Listo? Entonces hacen eso Limpian prácticamente todo Después de que lo limpien Activamos lo que sería el VPN Después de activar el VPN Nos metemos a lo que sería la página del juego otra vez Eso es por si le salen errores Nos metemos a la página del juego Y acá vamos a tener el juegazo de Origin Mission ¿Listo? Por si te sale algún error te recomiendo que elimines los datos de la Play Store Como te acabé de indicar Porque pues a veces salta errores ¿Qué pasa el momento en que le damos a jugar en este celular? Que es un Xiaomi Redmi Note 8 Vamos a darle a jugar A ver qué nos estaría pasando Para que sepan los errores que tiene el juego Porque pues como es una beta Tiene bastantes bastantes errores También le falta optimización Y también un problema que es demasiado grande Que sería el tema del lenguaje Pues que prácticamente no entendemos mucho Tampoco está en inglés Entonces nos queda como un poco más complicado Entenderlo ¿Listo? Entonces prácticamente acá como pueden ver Entramos a lo que sería de Origin Mission O CSGO Mobile Como lo quieran llamar Y acá vemos que inmediatamente me sale este error Me sale este error como pueden ver en pantalla Pero igualmente uno puede seguir jugando Lo más extraño Entonces ¿Qué significa ese error que tenemos en pantalla? Ese error básicamente nos está diciendo Que nuestro dispositivo Porque pues me tocó traducirlo Que nuestro dispositivo no es compatible Con lo que sería este CSGO Mobile Porque pues prácticamente nos está diciendo Que pues no cumple con los requerimientos Aunque así podemos ver en el fondo En la parte de atrás del juego Vemos que efectivamente está funcionando Y está bastante bastante rápido Entonces realmente no sepa que colocan el letrero Si igualmente la gente con dispositivos de gama media Gama media o gama media baja Lo puede estar jugando sin ningún problema Entonces si al momento en que entras al juego No te aparece este letrero Quiere decir que este dispositivo sí es compatible Y puede estar jugando Origin Mission Sin ningún problema Acá como vemos Estoy disparando prácticamente A ver si logro darle a alguno de estos maniquís Para pasar el tutorial Al parecer no nos deja recoger lo que viene el arma Entonces hasta ahí llegaría Hasta ahí llegaría el tutorial También muy importante es que prácticamente Los servidores no están todo el día abiertos Sino que se abren por unas horas en específico Entonces si te sale error al momento de buscar partida O no te encuentras partida Pues significa que los servidores están cerrados Entonces se tienen que unir a lo que haría el Discord De Origin Mission Para saber en qué momento tienen abierto Lo que harían los servidores Vamos a ver qué más tenemos O qué características tenemos En lo que sería este juego Acá tenemos lo que sería nuestro personaje También lo que sería nuestra foto Nuestro ID Que por ejemplo yo lo coloqué como invitado También muy importante Acá vemos lo que sería Las estadísticas Y acá bastantes fotos Que podemos ir desbloqueando Marcos también Banderas, banners Y acá una especie como emotes O grafitis Que también podemos estar colocando Acá qué más tenemos Vamos a ver Tenemos lo que sería la parte de los eventos Que pues podríamos estar ganando Diferentes armas Diferentes skins para las armas También ustedes pueden entrar Con lo que sería la cuenta Que se registrar En la página Para que le estén dando Sus recompensas Por estar entrando al juego Al momento de que inicie sesión Pueden iniciar con lo que sería Invitado Con Facebook O también Con lo que sería la cuenta De la Google Play Store Si les sale el error En algún momento Significa que pues No tienen el VPN activo Entonces les recomiendo Que vayan a activarlo O que estén pendientes De que lo tengan activado Para que no tengan ningún problema Acá vemos pues prácticamente Toda la parte de eventos 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 Con un idioma Que pues prácticamente No entendemos bien Acá por subir de nivel Te estarían dando Lo que sería Nuevas armas También nuevos avatars Entonces ahí también Lo puedes estar probando Tenemos un chat global Y también tenemos Lo que sería Todos los tipos de armas Que pues tenemos Que son bastantes Se ven bastante Bastante genial Y como les digo Tenemos demasiadas armas Creo que son Inmensas Mira toda esta Mana de armas Más que tenemos Pero bueno Tenemos prácticamente Todas estas armas Para estar probando En este juegazo La parte del gameplay Pues ya les lo mostré Acá en el fondo Es un gameplay Como el mismísimo CSGO Entonces por ahí No tenemos problemas Como ven me sacó El servidor Voy a entrar como invitado Otra vez Más que todo Con lo que sería Panda VPN Pues ese panda VPN Si es la versión gratuita Te lo dejan probar Por una hora Entonces a veces Se desactive Entonces a veces También el juego Me saca Pero es por lo que Sería el VPN Listo Si cambia lo que era Aquí VPN Pues te va a durar más Acá que más tenemos Tenemos lo que sería Recompensas Que estaríamos teniendo Por cada uno De nuestros Soldados Acá vemos que Efectivamente Tenemos muchísimos más Y con sus diferentes Armas Acá la parte De cuchillo De daga Y pues acá Tendríamos lo que sería Los modos de juego Que en modos de juegos Tenemos 5 vs 5 8 vs 8 5 vs 5 Pero pues acá Realmente no sé Cuál es la diferencia 4 vs 3 Fin del juego Y 8 vs 8 Acá también tendríamos Lo que sería Los mapas Que cuando le hundimos Pues nos muestra Como una vista Desde arriba De cómo estaría viendo El mapa Si es pequeño Grande Cuántos obstáculos Tiene Entonces está Bastante genial Ese tema Y acá también Tendríamos lo que sería Otros modos de juego Que también Podríamos estar probando Listo Pero pues Ustedes bloquean Con tiempo Y prácticamente Eso sería lo que Teníamos hasta el momento En Origin Mission El CSGO Mobile Que acaba de salir Listo Que prácticamente Son todas las opciones Que tenemos hasta el momento Y cualquier opción más O cualquier novedad Que le metan Pues la estaré Atendiendo inmediatamente Al canal Para que estén Completamente Actualizados También cuando Pueda jugar En dispositivos De gama media O baja También lo estaré Probando con este celular Para que no tengan Ningún problema Y pues haya Muchísima más gente Jugando lo que Iría de Origin Mission Que pues tiene Ese gran limitante Que pues No está dejando jugar A lo que iría De celulares De gama media Baja Ok Y listo Si saben que les gustó El video Y les sirvo la información Pueden dejarme Su grosso like Acá O se pueden suscribir Para decir Todos los videos Que he visto Diariamente Pueden activar La campanita Para no perderse Ningún video Pueden compartir Este video Con su clase O tienen sus amigos Porque si yo creo Que les va a gustar Y se van a emocionar Bastante con lo que iría Esta información De Origin Mission Y la forma En la que la pueden Estar jugando Por fin Sin ningún problema Y también es muy importante Que le compartan Este video A sus amigos Para que así Ellos también Lo puedan descargar Y puedan jugarlo En equipo Ok También pueden Dermen los comentarios A cada joquero Estar respondiendo Y recuerden Que en el canal Hay una biblioteca Llena de videos Que además De información Que estoy seguro Que les va a servir Guías, trucos, tip, código Batalse, picante Te recomiendo Que le echen un vistazo También recuerden Que mi Discord Y mi canal de trono Donde hacemos directo Solo estaré dejando Acá en la descripción Junto a todas Mis redes sociales Donde subo contenido Diariamente Entonces los invito A seguirme Y nos vemos Hasta el próximo video Y chao chao Chau Chau iert